Buenos días chicos, hoy es martes 31 de agosto de 2021, el tema que trajaremos hoy es resolver los problemas sobre alimentación saludable usando la división. Recuerden que el procedimiento de la división ya lo hemos trabajado anteriormente, ya hemos visto la división exacta, división inexacta. Hoy vamos a hacer unas actividades con problemas, o sea problemas relacionados sobre alimentación y vamos a usar la división, pero de otra forma. Así que por favor atiende, ¿ya? Vamos a leer. Joaquín, lee por favor. Lee con atención el siguiente caso. Lee, hijito. Luis. ¡Zum! ¡Oye! Luis y Marcia son los hermanos que se preocupan de cómo se alimentaron durante el mes. A ellos les encanta comer mandarinas y por eso acordaron en cortar cuántas mandarinas comerían durante un mes. Gracias. Sigue, sigue Joaquín, sigue. Sigue, hijito. Él comenta que durante el mes comió 76 mandarinas, que son cuatro veces mandarinas que comió Marcia. Marcia. Marcia, Marcia. Sigue, sigue. ¿Cuántas mandarinas comió Marcia? Muy bien, Joaquín. Gracias, hijito, gracias. A ver, chicos, dice que está hablando de Luis y Marcia, ¿no? Acá, disculpen, acá salió la E, acá es la I, ya. Disculpenme. Luis y Marcia son dos hermanos que se preocupan de cómo se alimentan durante el mes. Ustedes están preocupados de cómo se alimentan durante el mes. A ellos les encanta comer mandarinas, a mí como ustedes, y por eso acordaron en contar cuántas mandarinas comerían durante un mes. Te van a contar cuántas mandarinas comen durante un mes. Luis comenta que durante el mes comió 76 mandarinas, que son cuatro veces las mandarinas que comió Marcia. La pregunta es cuántas mandarinas comió Marcia. Respondemos primero a estas preguntas. ¿Cuántas mandarinas comió Luis durante el mes? 76, 76, 76, 76, eso es lo que dice el problema. Ya, siguiendo el problema, a ver, dice la siguiente pregunta, ¿cuántas mandarinas comió Marcia? No, 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 tenemos la respuesta, sino que según el problema, ¿cuántas mandarinas comió Marcia? Cuatro. Cuatro, ahí dice mi compañera. A ver, ¿cuatro será? A ver, digamos, ahí dice, Luis comenta que durante el mes comió 76 mandarinas. No, pero cuatro no es. Son, muy bien, son cuatro veces las mandarinas que comió Marcia. ¿Qué quiere decir? Que Luis ha comido cuatro veces las mandarinas que comió Marcia. Es como si dijéramos, a ver, te voy a, te voy a hacer un pequeño dibujito, a ver. Te voy a hacer un pequeño dibujito acá. Imaginemos que esta es la cantidad que comió Marcia, ¿verdad? Un cuadrado, un cajón, digamos, un cajón. Si yo te digo que Luis comió cuatro veces lo que comió Marcia, ¿qué quiere decir? Que son cuatro cajones. Muy bien, que son cuatro de estos cajones. Bueno, a mí me salió un poco chueco los cajones, pero lo que el cabecito comió está muy bien. O sea, si Marcia comió un cajón y Luis comió cuatro veces, quiere decir que Luis ha comido cuatro cajones. Es algo así, ¿no? Muy bien, muy bien, Yoli. Ahora, si esto, todo esto es lo que, ay, disculpa, un poquito. Si todo esto es lo que comió Luis y Marcia solamente comió esto de acá, también se puede representar como la cuarta parte. La cuarta parte. O sea, yo voy a decir acá, ¿cuántas mandarinas comió Marcia? ¿Ya? ¿Puedo decir entonces, de acuerdo a los gráficos que de esta rata mostré? La cuarta parte. Eso, eso. Comió, gracias, chiquita. Comió la cuarta parte. ¿De qué? ¿De lo que comió quién? De lo que comió Luis. De lo que comió Luis. Eso, pues, de lo que comió Luis. Comió la cuarta parte de lo que comió Luis. Todavía no sabemos cuánto es. Yo sé que algunos ya lo hicieron ya, pero todavía no lo hemos resuelto. Comió la cuarta parte de lo que comió Luis. ¿Qué significa que uno coma cuatro veces la mandarina que el otro? ¿Qué significa que uno coma cuatro veces? ¿Será menos o más? Comió cuatro mandarinas. Comió cuatro veces el mismo número que te están diciendo. ¿Pero qué significa? ¿Que comió menos o que comió más? Que comió más. Significa que comió más. Así nomás es simple. No, no, no. No vamos con otro problema. Solo hay que saber quién comió más y quién comió más. A ver, si yo ya puse estos textos allá, voy a preguntar a ver. ¿Quién comió más, Luis o Marcia? Marcia. ¿Quién comió más? Marcia, porque dije que comió cuatro veces más. Mira, mira, mira. Le damos bien. No nos confundamos, amiga. Dice acá. Voy a leer esta parte. Para que no se confunda a mí. Voy a leer esta parte. Mira. Luis, mira acá. Luis comenta. O sea, Luis dice. Luis comenta que durante el mes. Durante el mes comió 76 mandarinas. Comió 76 mandarinas. Que son cuatro veces las mandarinas que comió Marcia. Ahora te vuelvo a preguntar yo. ¿Quién comió más? Luis. Luis comió más. Luis comió cuatro veces. Es lo que comió Marcia. Recuerda, al rato dijimos. Marcia comió como si fuera este cajoncito. Y Luis comió cuatro veces. Ya puedo saber que Luis ha comido más. Luis comió más. Por eso me pregunta. En el problema. En el problema. Nos dice. ¿Cuántas mandarinas comió Marcia? No sabemos cuántas mandarinas comió Marcia. Ahora. Te voy a explicar con el esquema. Por favor. Atiendo este esquema. Que es otra manera de dividir. ¿Ya? Otra manera. Yo sé que tú ya sabías. Hemos practicado la división. A ver. Mira. El esquema que sí. A ver. Acá está. Observen el esquema que representa la cantidad de mandarinas. Que comieron Luis y Marcia. Otra vez la he. Acá me falló. Acá. Acá recuerden poner. Y Luis y Marcia. A ver. Dice acá. Mira. Tengo. La cantidad de Marcia. Que no sabemos. Pero sabemos que Luis ha comido cuatro veces lo de Marcia. Acá se aplica. Mira. Acá está Marcia. Marcia tiene. Un rectangulito. Un cuadrito. Como vimos hace rato. ¿No? Y como Luis ha comido cuatro veces. Cuatro veces lo que Marcia. Ah. Por eso Luis tiene. Mira. Luis tiene cuatro. Mira. Cuatro veces. Se ha comido lo de Marcia. Cuatro veces. Por eso hay cuatro. Cada. Ahora. A ver. Ahora voy a preguntar. Ahora voy a preguntar. Mira. Si Luis ha comido cuatro veces. Lo que tiene Marcia. ¿Cómo yo averiguo cuánto vale este pedacito de acá? ¿Cuánto vale lo que comió Marcia? Dividiendo. Dividiendo. ¿Y qué voy a dividir? Dividiendo. ¿Qué voy a dividir? A ver. Lo de Luis. Cuatro. Más cuatro. Setenta y seis. Cuatro. Cuatro. Cinco. Setenta y seis. ¿Qué es lo que comió Luis? Cuatro. Entre. Profesor. Pero ¿por qué entre cuatro? Porque me está diciendo que él comió cuatro veces lo de Marcia. Él comió cuatro veces lo que ha comido Marcia. Para saber cuánto comió Marcia. Debo dividir setenta y seis. Entre cuatro. Ahora tú me vas a ayudar con la tabla. Cuatro para que me dé cerca del siete. Uno. Cuatro por uno. Muy bien. Cuatro por uno. Porque si es que le pones dos, sale ocho y se pasa. Cuatro por uno. Cuatro por uno. Cuatro. Cuatro. Cuatro por uno, cuatro. Ahora ¿qué voy a hacer? El seis. Bajo el seis. No, primero resto. No te olvides de restar. A ver, resto, resta, resta primero. Siete menos cuatro. Tres. Tres. Y ahora sí bajo el seis que está a tu derecha. Ya está. Ahora sí bajé el seis. ¿Ya? Bajé el seis. Cuatro para que me treinta y seis. Nueve. ¿Cuánto? Nueve. Muy bien. No hay tal importancia de hacerme la tabla. Muy bien. Cuatro por nueve. Cuatro por nueve es treinta y seis. Ahora simplemente voy a restar esos números. Pues está treinta y seis menos treinta y seis. Cero. Entonces, si ya dividí el setenta y seis entre cuatro veces, puedo decir que Marcia comió... Diecinueve. 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 ¡Ah, qué gusta! Diecinueve. Diecinueve. Ahora te voy a explicar por qué este gráfico. ¿Por qué? ¿De qué me sirve este gráfico? Si yo ya sé que salió diecinueve. Ya bueno, mientras vas copiando voy a explicar antes esta parte. Si yo ya sé que salió diecinueve. O sea, este rectángulo de acá vale diecinueve, ¿no? Este rectángulo que está acá vale diecinueve. ¿Cuánto valdrán estos rectángulos de acá? Los que están a la izquierda, los de Luis. Diecinueve. No, cada rectángulo. Cada rectángulo. Diecinueve. Sí, bien. Diecinueve. Cada rectángulo va a valer diecinueve. Cada rectángulo va a valer diecinueve. Y cuando lo sumamos sale setenta y seis. Ahí está. A eso quería decir nada. Y si sumamos todos los diecinueves. Y sale setenta y seis. Que sale setenta y seis. Pues mira, a ver. Luis comió cuatro veces lo que comió Marcio. ¿Ya? Ponlo, por favor, los numeritos diecinueves también para recordar que ese es el ejemplo. ¿Por qué están esas barritas? Profesor. Ponlo, por favor, el diecinueve. Y el setenta y nueve representa todo lo que comió en un mes. Ah, eso es. Lo que comió Luis en un mes. Lo que comió Marcio en un mes. Muy bien, muy bien. Continuamos, chicos, ya, ¿eh? Quiero que me entiendan la idea. Copien conmigo, no se olviden, ¿ah? ¿Ya? Si no, profesor, me atrasé. No hay problema. Seguir el video, profesor. Segundo problema. Bueno, el señor Juan, dueño de la tienda de abarrotes, ha realizado un conteo de lo que consumen sus caseras durante el mes. Se han dado cuenta que la señora Isabel compra doscientos noventa y un kilogramos de arroz. Que son tres veces más de lo que compra la señora Gabriela. ¿Cuántos kilogramos de arroz compra la señora Gabriela? Mira, acá este esquema está incompleto, porque ahora tú vas a ir a poco a poco, ¿no? Pero acá ya tengo lo de la señora Gabriela. No sé cuánto será de la señora Gabriela. Pero me da un dato acá. Mira, acá hay 691 kilos de arroz. Acá también hay 691 kilos de arroz de la señora Isabel. ¿Cuál es el dato que debo tener en cuenta para saber cómo plantear el esquema de la señora Isabel? A ver. Que la señora Isabel compra doscientos noventa y un kilogramos de arroz. ¿291? ¿Ese es el dato que me falta? Otro dato. ¿Cuál es para saber? Compra tres veces. La señora Gabriela. Tres veces más. Tres veces. Eso. Tres veces. ¿Qué quiere decirse tres veces? Que si la señora Gabriela compra acá un rectángulo. ¿Qué voy a dibujar acá? Tres rectángulos. Tres rectángulos. Tres rectángulos. Eso. Porque dice que compra tres veces más que la señora Gabriela. Porque compra tres veces más. Ya. Dibujando, dibujando. Dibujando. Porque, profesor, no borren la trasez. No, no, no. Dibujando conmigo. Yo también estoy dibujando. Tres rectángulos. ¿Por qué, profesor? Tres. Porque ahí dice tres veces. En el problema me está marcando que son tres veces. 291 es tres veces más de la ordenación de la Gabriela. Dime. Dime. Yo no tengo que usar la hoja, pero si te... Entiende, entonces. Estás teniendo conmigo, entonces. Estás teniendo conmigo. Recuerden que si no tenemos la ficha, la tienen y por encima conmigo, porque después así ya saben cómo es nuestro proyecto. Continuamos a ver. La operación. A ver, ¿cuál será la operación? No, encima, mientras vas dibujando. ¿Cuánta será la operación? A ver, ¿quién me dice? 291 entre tres. Claro. Gracias, gracias. 291 entre tres. Así de simple. Muy bien. Voy a buscar en la tabla del tres un número que me dé cerca a 29. Pero que no se pase de 29. Cerca, no. 28. 28. No, pero la tabla del tres, la tabla del tres, no es probar por probar, ¿ah? 9 por 3. Ahí está. 3 por 9. ¿Cuánto es 3 por 9? 27. Bajo el 1. Bajo el 1. Bajo el 1. Bajo el 1. No, 21. Busco en la tabla del tres. Ahora te lo saco. Ahora te lo saco. Exacto. 5 por 7. 5 por 7. 5 por 7. Ahí está. 3 por 7. 3 por 7. Ya está. 21. 21. Lo repito. 21. 21. Ahí está mi 21. Seguimos 21. Me toca restar 21 menos 21. Cero. Cero. Solo para recordar, solo para recordar. ¿Qué división es esta? Para el que se acuerde, a ver. Es de chaca. Es de chaca. Un chaca. Que no se les olvide. Respuesta. La señora Gabriela compra. ¿Por qué no quedan ni los 5? Respuesta, respuesta, chicos. Ni un kilo. Ni un kilo. Cero. No se compran. No se confundan. Por ahí escuché 291. No, la respuesta es. 207. No vamos a arroz. 97. ¿Cómo que 900? Cuidado, chicos. 97. Ya está. Ya está. Continuamos entonces con sin de problema. Copien, copien conmigo, por favor. No, que me atrasé. Yo estoy escribiendo igual que ustedes. Así que no me digan, profesor. No, espérese. Gracias. Sí, me está ayudando también nuestro compañero Ni. Seguimos. Uy, acá está más vacío. ¿Qué quiere el profesor? Que tú lo llenes. Pues tú vas a llenar el esquema. Vamos a leer. Héctor y Lionel. Que no nos falte nada de llenar. Claro. No nos falte nada. Héctor y Lionel van al mercado a comprar vegetales, cereales, menestras y frutos. Para cocinar algo nutritivo este fin de semana. Héctor lleva 235 soles. Que son cinco veces más de lo que lleva Lionel. Entonces, ¿cuánto dinero lleva Lionel para hacer sus compras? Antes de que me digan, primero yo les voy a darme cuenta quién es el que lleva más. ¿Héctor o Lionel? Héctor. Ah, Héctor. Héctor lleva 25. Ya. ¿Dónde crees que debo poner Héctor? ¿En la izquierda o la derecha? A mi izquierda. A la izquierda. A la izquierda, que es el grande. Vamos a poner acá 235 soles. Y vamos a poner el nombre de Héctor para acordarnos bien. 235 soles. Abajito. Héctor. Ahí está. Bonito. Así como hemos hecho los ejemplos. Así como los ejemplos. 235 soles. Héctor. A la derecha, ¿quién irá? Lionel. Lionel. Ahora, ¿sabes cuánto lleva un Lionel? ¿Sabes cuánto lleva un Lionel? ¿Nos dice? No sabemos. ¿Qué ponemos y no sabemos? El signo de interrogación. El signo de interrogación. 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 Eso ponemos. Sin interrogación. ¿Ya? Sin interrogación. David, sácate la capuchijito. Así no vas a ver nada. Así. Muy bien. Ya está. A ver. Ya. Ahora, solo sabemos de Lionel que es una cantidad desconocida. O sea, digamos, acá voy a poner un rectángulo porque no conozco lo que ha llevado Lionel. Lo que está llevando el dinero. Y Héctor, ¿qué podemos poner en Héctor? Acá en la izquierda. ¿Qué podemos dibujar? Cinco. 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 ¿Y por qué dibujas cinco? A ver, dime tú, ¿por qué voy a dibujar cinco? ¿Por qué dividir? Porque. Porque. Está diciendo que. Porque ahí dice que tiene cinco más. Ahí está. Ahí está. Porque ahí dice que llevó cinco veces más el Lionel. Ya está. Uy, me salió el chueco, pero esto es la regla, ¿no? Disculpenme, te lo he hecho aquí. Y ahí vamos dibujando. Conmigo, ¿no? Que hoy, profesor, yo me demoro más. Conmigo, ahí nomás dibujo. ¿Ya? Ahí tratemos de dibujar. Cinco veces más. Cinco veces más. Ya estoy dibujando yo, profesor, pero a la izquierda falta algo. Falta algo a la izquierda. ¿Qué falta acá a la izquierda? Cinco veces. Cinco veces. Cinco veces. Cinco. 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 Cinco veces. Ya está. Que no nos falte nada. Ya está. Cinco veces. Vayan copiando conmigo, por favor, para que no se demore. Ya. A ver, vamos a continuar. Cinco veces. Ahora, la operación. Me toca la operación. ¿Cuál será la operación? Doscientos. Cinco. Cinco. Ya está. Sí, fácil. Cinco. Cinco. Sí, fácil. Ya, vayan poniéndolo, vayan poniéndolo. Ustedes me van a ayudar con la tabla del cinco. Uy, la tabla del cinco facilita ya. La tabla del cinco van a ayudar por ustedes. Doscientos treinta y cinco entre cinco. Entre cinco. Cinco. Cinco para que me acercas, veintitrés. Cuatro. Cuatro por cinco. Cuatro. Cinco por cuatro. Veis. 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 Veis que es bueno de saber multiplicar, chicos. Tocen los números. Veis que es la tabla, es facilito. Veis que es la tabla. Resto, resto, muy bien. Resto, a ver, resto. ¿Cuánto sale si yo resto esto? A ver. Tres. Tres. Y eso. Ah, muy bien. Tres. 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 Cinco. Tres. Ahora, a ver, notito. Tres, ¿no? Tres y bajo el? Cinco. Cinco. Bajo el cinco. Se formó treinta y cinco. Treinta y cinco. Ahora busco en la tabla del cinco. Cinco por cinco. Cámara de siete. Ahí está. Ustedes ya saben ustedes. Muy bien, ya saben ustedes. Cinco por cinco treinta y cinco, profesor. Listo. Por eso debemos hacer la tabla. Siempre usar la tabla. Cero. ¿Esto? Cero. Cero, profesor. Ah, ya. Ya acabé. Ya tengo la respuesta. ¿Es que? Leonel. Leonel, lee la pregunta, hijito. Lee la pregunta, Leonel. Leonel tiene... Leonel, de hecho... Cuarenta y siete soles. Lee la pregunta, Leonel. ¿Cuánto dinero llevó Leonel para hacer sus compras? Ahora sí, Brian. Brian, responde. Leonel llevó cuarenta y siete soles. Llevó cuarenta y siete soles. A ver, digo Brian y un montón de voces escucho. Brian, otra vez. Dime la respuesta. Cuarenta y... Leonel llevó cuarenta y siete soles. Ahí está, completo. Leonel llevó cuarenta y siete soles. Profesor, yo le quiero agregar para hacer sus compras. Ya, si quieres agregar. Está bien, está bien. Ya está. Ya hemos descubierto cuánto llevó Leonel. Llevó cuarenta y siete soles para hacer sus compras. Nos está diciendo que doscientos treinta y cinco es cinco veces cuarenta y siete. Como la vez pasada me dijo su compañero. Pero para comprobar si la división está bien, multiplicamos la respuesta por el divisor. O sea, cuarenta y siete por cinco. Doscientos treinta y siete. Diez y diecinueve. ¿Está? Continuamos entonces. Continuamos. David me está diciendo la hora, pero yo no le he preguntado a David. No, pero salió. Silenciales el audio, David. Silenciales el audio. No te olvides. Ya está. Continuamos. A ver. A ver, ahora estoy poniendo. Bueno, estoy esperando mientras tú a quien me voy explicando. He puesto en esta ocasión una operación. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes la han hecho bien. En la verdad, me han mandado bien estas operaciones. Pero encontré uno que otro problemita en algún estudiante que estaba sumando o haciendo las operaciones de... Con varias asuntas. Operaciones como esta, mira. Como esta de acá. Eso. Ahora, yo lo expliqué. Algo rápido lo expliqué en la reunión. A ver, si alguien le falta copiar. Apura, va. Apura y copia conmigo. ¿Alguien le falta copiar? Apuren, apuren conmigo. Para que no es atrás el chico. Yo quiero que copie conmigo. Profesor, yo ya copié. Muy bien, muy bien. Y a nadie le falta, ¿no? Profesor, me faltó. Ya, yo voy a enviar el video. Ya, yo ya copié. Profesor, puede poner otra vez la... Ya, ya está, ¿no? Ya, profesor. Si no puede copiar, le voy a enviar el video después. ¿Ya? A ver. Esta de acá. Mi preocupación era esta. ¿Por qué? Vamos a ver. Primero, debo sumar bien, ¿no? Debo sumar bien. Porque si sumo mal, me va a salir mal. Ahorita voy a comprobar si ustedes suman bien. Porque voy a preguntar cuántos han de ustedes en su blog lo van a hacer. Vamos, el procedimiento correcto es hacer uno por uno. O sea, estos dos primeros. He visto un error. Mira, te digo el primer error, ¿ah? Primer error. El niño resolvía esto. Sacaba una respuesta. Y después agarraba el 208. Y lo sumaba con esto. Eso está mal. Así no podemos hacer. No es la manera correcta. Otro error que vi. Que no debemos comentar. No, fue poquito. Fue poquito. Que, profesor, yo me adelanté. Y hice esto de acá. Sumé los dos a la vez. Sí te va a salir la respuesta correcta. Sí te va a salir. Pero, yo quiero que lo hagas con el procedimiento adecuado. El que nunca va a fallar. Porque no quiero que te confundas. Nosotros debemos empezar siempre con. Cuando hay una operación así con varias sumas. Debemos empezar por la izquierda, tranquilo. Y mira. La línea. La rayita que van a hacer. Solamente que sea un cuadrito. Un cuadrito. Mira. El profesor ha hecho un cuadrito. No a mí de tamaño. ¿Por qué me hacen esto? ¿Eso por qué hacen? ¿Que más grande sea más bonito? El profesor ha dicho que haga así de grande. Ahorita todos conmigo. Todos los que están trabajando en su hoja. Los que no. Bueno. Los que no. Después lo ven. Pero quiero que hagan su línea así pequeña nomás. Así. No quiero grandote. Por favor. Y ahora. Yo sé que algunos ya lo sumaron. Y están sumando ahorita. ¿Quién tiene la respuesta? A ver. Dígame. A ver. ¿Quién tiene la respuesta de esta primera parte? 456. A ver. Dime recién. 664. 664. Ya está. Esa es la respuesta correcta. Mira, mira. La respuesta correcta es 664. Esa es la respuesta correcta. Esa es la respuesta correcta. 664. Muy bien. Ahí está. Ya. Ya sumé, profesor. Siguiente paso. El siguiente paso es simplemente poner el signo más. Está acá arriba. Mira. Igualito que tengo el de abajo. Y acá. A la derecha. Bajar el siguiente número. Solamente bajas el siguiente número que es 981. Nada más. Mira. Solamente he usado dos cuadritos. Yo no quiero ver que sus cuadros son más grandes. Que el espacio que han dejado es más grande. Mira. Solamente he usado un cuadrito. El siguiente cuadrito es el otro. Sí me va a alcanzar el espacio. Ya. Ya bajé el 981, profesor. Ahora otra vez con una rayita. 664. Bueno, 981. Esos dos voy a sumar. Conmigo. A ver. Ahorita conmigo. Debe de estar conmigo así poniendo la raya. Y con color rojo, por favor. Yo lo hago todo con lápiz o con tonado. No, no. Con color rojo. Estamos yendo despacio. ¿Ya? A ver. Ahora. Quiero que me sumen estas dos cifras. Tranquilo. No se apete. Lo que me sumen sale. A ver, Rau. Sale. Rau, dime. 1945. 1645. Otra vez, Rau. No te escuché. 1645. 1645. Ya, la respuesta correcta es. Gracias, gracias. 1645. A ver, el próximo que lo haya sumado ya es lo que voy a preguntar después. Levanta la mano ahí en el Zoom para yo revisar y ver ya. Para poder preguntar uno por uno. Pero ya están seguros. Está bien. A ver, ¿qué sale? 1645. Ya está. Siguiente paso. Ordenadito. ¿Pueden ponerle una comita? No, no, no. Eso de ponerle la comita, por favor, no lo hagan, ¿ya? Yo te enseñaba esto de la comita, dime. ¿Yo te enseñaba la comita? No. Ya no se hace eso. Ya no se hace. Yo sé que lo hacían para separar. Ya no se hace eso de la comita, por favor. No le pongan comita al número. ¿Ya? No vayan a ponerle. Ya tengan cuidado. A ver. Después le voy a explicar por qué. Porque no son números decimales. No se puede poner cómo va por poner. Bajo el 107. Estoy durmiendo. Ya. Bajo el 107. Le pongo su flechito otra vez. Mira, bonito, bonito. Le pongo su flechito. Ya. A ver. ¿Quién lo ha hecho? Levanta la mano para preguntar. Ah, ya, Nisi. Nisi, dime la respuesta. Pómalo en el chat, Nisi. A ver, Nisi, pómalo en la respuesta. Nisi, dice, la he hecho. A ver, voy a esperarlo. ¿Ya, Nisi? Uy, todavía no. Y a ver, Cristóbal también lo ha hecho, creo. Cristóbal, dime la respuesta. 1752. 1752. Ahí está. 1752. Gracias, Cristóbal. Dime, dime. Dime. ¿Lo puedo decir de otra forma? Así como está haciendo, pero esos rayitos, pero de otra forma. A ver, estas operaciones que estamos trabajando acá, hay dos maneras de hacerlo. ¿Ya? Uno encima de otro, todos a la vez. Pero yo quiero que hagas esto de esta manera, porque en la que vas a hacer esto de adelante, van a hacer operaciones combinadas. Y una operación combinada debe hacerse en orden, una por otra. Por eso quiero que practiquen de esta forma, Santiago. ¿Ya? De esta forma quiero que practiquen 17. A ver, la respuesta está muy bien. Así quiero ver en tu cuaderno. Bonito, uno por uno. No que yo me adelanté, no que yo le puse de frente a la respuesta, no. Uno por uno. Ahora, esta, la letra B. Escuchen, te la voy a dejar para ti, la letra B. La letra B la voy a dejar para ti. ¿Cómo lo vas a hacer? Como el profesor te acaba de enseñar. Uno por uno. ¿Ya? Ya, pero tú me vas a hacer bien la foto a esto. Voy a continuar, voy a continuar. Vamos a hacer la multiplicación, la parte dos. ¿Ya? La parte dos, la parte dos de acá. Te la estoy dejando para ti, el otro. No te olvides, ¿ah? Vamos a multiplicar rapidito. Disculpen que hoy no tengo la pizarra de la lista, ¿ya? Vamos a multiplicar, a ver. Tengan listo su tabla, por favor, para que me ayuden. Y yo acá digo, ocho por tres. Ocho por tres, a ver. Veintisiete. Veinticuatro. 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 Llevo dos, llevo dos. Ahí está mi dos, ya. Sigue ocho por cinco. Cuarenta y dos. Cuarenta. Cuarenta. ¿Más dos que lleves? Cuarenta. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Ahí está. Cuarenta y dos. Un ratito voy a darle acá. Es igual con la pizarra. Cuarenta y dos. Cuatrocientos veinticuatro. Me salió, profesor. Sí, está bien ahí, pero todavía no acaba. ¿Por qué? Porque me toca multiplicar por el dos. Pero antes de multiplicar por el dos, voy a borrar este dos chiquito que lleve porque no me confundo. Espérate. Debo borrar. Ya. Profesor, le toca multiplicar al dos. Ya, pero el truquito era dejar un cuadrito vacío. Deja tu cuadrito vacío. Y ahora sí, le toca multiplicar al dos. Le toca multiplicar al dos, ¿no? Sería dos por tres. Seis. Seis. Ahí está el seis. Dos por cinco. Diez. Diez. Ya, vamos a poner. Sí. Acá iría diez. Pero. El uno. Un ratito acá me tengo problemas con. Con el teclado. Pero ya no hay problemita. La regla no se pongo. Ya está. Lo sumo. Ahora voy a estimarlo. Tiene mucha razón. Vea cómo ando bien los números para que no se confundan. A ver, ahí es. Ya está. Ahora voy a sumarlo. Sumamos. Cuatro. Vamos a poner así nomás. Cuatro. Ya está. Sigo. Dos más seis. Ocho. Ocho. Uy, qué hecho con mi ocho. Hoy no pude salir. Ocho. Cuatro más cero. Cuatro. 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 ¿Quién? Uno, uno. Ya está. Uno. Uno. Cuatrocientos. Cuatro. Ah, mil cuatrocientos ochenta y cuatro. Muy bien. Ya, tabla del cuatro. Repita a ver. Cuatro por nueve. Treinta. Treinta y seis. Treinta y seis. Le pongo el seis. Llevo tres. Cuatro por siete. Veintiocho. Más tres. Treinta y uno. Treinta y uno. Ya. Y pongo el tres más rápido todavía. Sigo. Uy, otra vez cuatro. Qué fácil. Otra vez la tabla de cuatro. Ya es repetido, profesor. Ya es más fácil. Cuatro por nueve. Treinta y seis. Treinta y seis. Llevo tres. Cuatro por siete. Veintiocho. Más tres. Treinta y uno. Treinta y uno. Uy, profesor, ya sé. Te olvidaste poner el cuadradito. Ese cuadradito simplemente es para que tú te acuerdes, ¿no? No, siempre te lo voy a poner. Tú ya debes saber ya que el cuadradito se deja, ¿no? Dime, dime, dime. A momento de realizar la operación, ¿tenemos que poner el cuadrito o solo dejar ese espacio? Si tú ya sabes que ese es un espacio, yo le pongo el cuadrito para que no te olvides. Mira, acá me voy a poner el signo más. Ya. Sumo. A ver. Seis. Siguiente. 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 Cuatro. 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 Tres. Tres mil cuatrocientos setenta. Ya está. Gracias, chicos. Conmigo están. ¿Están conmigo, no? Deben estar comiendo conmigo. Sigo, a ver, la división. Vamos a hacer una división más. A ver, nueve para que me dé cuarenta. Cerca cuarenta. Cuarenta. Cuatro. Ay. Nueve por cuatro. Nueve por cuatro. Profesor, ¿por qué nueve por cuatro? Si nueve por cuatro sale treinta y seis. Treinta y seis. Porque si digo nueve por cinco, se va a pasar. Se pasa. Muy bien. Resto. Profesor, no se puede. Le presto. Se vuelve diez. Este se vuelve tres. Diez menos seis. Cuatro. 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 Y como este es tres menos tres, se va. Bajo el cinco. Se formó cuarenta y cinco. Rápido, rápido. Neve para que me cuarenta y cinco. Cuatro. Nueve para que me cu... Uy, la tabla del nueve. Ay. Un nueve por cinco. Un nueve por cinco. Ahí está. Un nueve por cinco. Cuarenta y cinco. Recuerden que si no sé multiplicar muy bien, practico mi tabla. Tengo mi tabla a la mano. ¿Cuánto te lo voy a decir, chicos? Resto. Resto. Esta es una división exacta porque no se habla nada. A ver, rápido. Otra, otra, otra. Tabla del ocho para que me dé cerca al sesenta y tres. Pero que no se pasen. Profesor, ocho por ocho, sesenta y cuatro. Se pasa. ¿Ocho por cinco? Siete. Ocho por siete. Ocho por siete. ¿Cuánto ocho por siete? ¿Cuánto ocho por siete? Se pasa. No, no se pasa. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cincuenta y seis. Cincuenta y seis. Ah, y ahora sí voy a decirle porque alguien que está. Resto. Profesor no se puede. Se presta, se vuelve trece. Se vuelve cinco. Resta trece menos seis. Siete. 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 Cinco, cinco, cero. Bajo el dos. Se volvió setenta y dos. Se volvió setenta y dos. Se volvió setenta y dos. Ocho por. Ocho por nueve. A ver, está ocho por nueve. Nueve. Setenta y dos. Uy, mi número se ve bien chueco. Cero. Y cero. A ver, está bien, ¿no? Ocho por nueve, setenta y dos. ¿Ya está? Exacto. A ver, chicos. No se olviden que aquí tenemos que trabajar el libro, ¿ya? Es otra división exacta. Muy bien, profesor. Muy bien, gracias. Gracias.